La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Ataca principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos. La enfermedad se contagia de una persona sana a través de gotitas de catarro que son expulsadas al toser, reír, hablar o cantar. En el Chaco fueron detectados casos según el Ministerio de Salud Pública. En tres comunidades indígenas, controlaron a 120 personas, de las cuales 45 presentaban síntomas respiratorios de alerta, por lo que se les realizó pruebas de laboratorio para confirmar o descartar que se trate de tuberculosis. La detección temprana de síntomas respiratorios es clave en la lucha contra la tuberculosis. Salud Pública está aplicando un control sostenido de la tuberculosis en las comunidades indígenas del Chaco. La tos y el catarro por más de 15 días es el principal síntoma de la tuberculosis. Si tenés uno de estos síntomas, acudí al centro asistencial más cercano que tengas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. La Nación